Hola, ¿cómo están? Vamos a ver algunos estilos, formas de tocar la salsa. Hay variedad de formas, pero vamos a ver creo que tres o cuatro estilos. Y vamos a empezar con este, que es como la salsa más romántica, que es como esta forma. También tenemos otro estilo como más salsa latina, que es como esto. También tenemos la forma mostrada como con acordes de jazz, donde hay como las improvisaciones. También tenemos el estilo como de las salsas mezcladas con cumbia, generalmente es algo como la sonora palacio, que es como... Espero que les haya gustado, un fuerte abrazo para todos mis amigos. Y nos vemos, alright, chao, goodbye.